El inicio de obras para pavimentar la principal vía de acceso al barrio Villa Caribe generará 160 empleos directos, valoriza las propiedades del barrio y se unirá al sistema estratégico de transporte público que se implementará en pocos meses en la ciudad. Así lo sustentó el alcalde de la capital de Córdoba, Carlos Ordosgoitia, al presidir el inicio de la anhelada y reclamada obra que beneficiará a unos 60.000 habitantes de los barrios Mandala, Fincenú, Villa Caribe y El Roble. Los sueños son importantes, soñar es importante, pero más importante y satisfactorio es poderlos cumplir y hoy el gobierno de la gente le compra un sueño a los monterianos y a todos los estantes de Villa Caribe. Un gobierno que entiende la responsabilidad de empezar a corregir las brechas que se fueron abriendo por la falta de inversión social. El proyecto será ejecutado por el consorcio pavimento comuna 6 e incluye la construcción de 903 metros lineales de pavimento, la instalación de volardos, la construcción de un canal, cunetas y sumideros para recolección de aguas lluvias, paso vehicular tipo cajón, así como la siembra y reposición de árboles. Y tantos años pisando barro y ahora viene el progreso para nuestra comunidad. Eso dice mucho de la importancia de esta obra para nosotros. Como residente de esta comuna me siento contenta y orgullosa, después de más de 20, 25, 30 años en el inclemente sol, lluvia, barro, donde ni las motos quieren entrar a este barrio porque no hay acceso de vía, para nosotros es satisfactorio contar con todos estos proyectos. Con esta obra, Montería mejorará la movilidad en uno de los sectores de acceso a más de 7 barrios y se convierte en un importante factor de reactivación económica en la ciudad.